Palabras de un ángel para hoy. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que recibas diariamente el mensaje de tu ángel. También es bueno compartir con los demás para que esto llegue a todos los rincones del mundo y recuerda que dar es recibir. Hoy tu ángel quiere hablarte de perder. Lo primero que se te ha pasado por la cabeza al escuchar esta palabra es que tal vez tengas algún tipo de pérdida que no quieres, pero el mensaje de hoy no trata de eso, todo lo contrario. Las pérdidas que puedas tener en realidad van a ser ganancias, porque ya es hora de despojarse de todo aquello que te está haciendo daño. Y hoy las pérdidas tratan de eso, de perder malos hábitos, de perder situaciones que no te están beneficiando. Simplemente a veces se trata de personas que están en tu vida sin aportarte nada o que incluso te están causando mal. Así que en el día de hoy las pérdidas te van a traer alegrías, alivio y además bienestar. tu ángel quiere que sepas que ya es hora de tratarse bien, que ya es hora de pensar en ti, de cuidarte, mimarte y ser egoísta. Egoísta no en el sentido de hacer daño a los demás, simplemente de darte un momento para ti, de tener tiempo libre para dedicarte a lo que te gusta, porque a veces estás tan pendiente de los demás que te olvidas de tu vida. Así que hoy es un buen momento para despojarse de aquello que ya no sirve, de aquello que te hace daño. Puede ser que incluso quieras iniciar una nueva alimentación, que inicies un nuevo tratamiento, que inicies algo que te haga olvidar tu pasado y comenzar una vida nueva. Bendiciones.